Yo no canto por vos Te canta la zamba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos Te canta la zamba Y cantando así Canta para mí Canta para mí Y cantando así Canta para mí Canta para mí Zambita canta No la esperes más Tienes que pensar Que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Yo tuve un amor Lo dejé esperando Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Dijo que tal vez Me estuviera amando Me miró y se fue Sin decir por qué Sin decir por qué Me miró y se fue Sin decir por qué Sin decir por qué Sin decir por qué Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias